Cuando me muera, cuando me ausente, a ti salido he de dejar de ver, pues que este pecho es de mi mente, y nunca por nunca he de olvidarte. Y sobre mi tumba abrí el estrenero, traerán recuerdos de nuestro amor, ante tus ojos cuando luceros harán memoria para quererte. Orgullos se acabarán, desprecios terminarán, al final igual serán para ti y para mí. Orgullos se acabarán, desprecios terminarán, al final igual serán para ti y para mí. ¡Suscríbete al canal!